Buenos días, compañeras y compañeros, a nuestros queridos hermanos y hermanas que están presentes como invitados e invitadas de esta Asamblea. En este momento, para nosotros y nosotras como pueblos originarios desde nuestros territorios, es una gran historia que estamos marcando hoy este día. Desde los 197 años de república, nunca pudieron hacer algo bueno a favor de las grandes mayorías. Nos tienen como esclavos, nos tienen de rodillas, nos han excluido. Cuando nos organizamos a defender derechos, nos ofrecen la cárcel, nos ofrecen lo que es, nos matan, nos asesinan. Y entonces, también cuando estamos en las calles, nos dicen, esos son bochincheros. Formen sus partidos políticos y entrenle. Nos han retado. Nosotros decimos, gracias a la criminalización, quisieron asustarnos. Pero qué bueno que nos asustaron porque así nos despertamos y así construimos desde nuestros pueblos. Porque en nuestra lucha, desde el despojo de nuestras riquezas, de nuestras tierras, de nuestro territorio, empieza esta lucha de pueblos. Y desde los 26 años de lucha, que como CODECA hemos venido emprendiendo en el camino, hemos encontrado todos los obstáculos, las limitaciones, pero más sin embargo, hombres y mujeres, hemos llegado en este paso grande que hoy estamos demostrando a nivel nacional. En este caso, como CODECA, no es de que nace el instrumento hoy. Hoy se cumplió con darle ese paso porque tenemos que estar en la cancha del sistema. Hoy tuvimos que decir, bueno, tiene que llevar ese paso. Pero esto lo venimos construyendo desde las calles cuando nos dicen, esos son bochincheros y váyanse a trabajar porque hay mucho que hacer. Ustedes no tienen trabajo. Están obstaculizando el camino, el desarrollo económico, pero nunca nos dijeron que el desarrollo económico de sus bolsas. Pero lo bueno es de que coincidimos y concluimos a través de los debates, identificamos la enfermedad y hemos identificado la medicina con que lo vamos a combatir. Y gracias a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres que estamos caminando en este camino. No ha sido fácil porque hemos visto dejar a compañeros y compañeras en esta lucha, pero eso nos hace más fuerte, con más energía para seguir luchando de la resistencia al poder. Como movimiento social y como pueblo, nosotros no pretendemos ganar las elecciones. Lo que queremos es ir a cambiar, quedarnos a votar todo lo podrido que hay en los tres poderes del Estado. Porque hemos coincidido que no tenemos Estado. Urge fundar un Estado plurinacional con la participación de todos los pueblos originales, ya que ese Estado de los corruptos, de los criollos, ha fracasado. Y nosotros como pueblo estamos construyendo la democracia participativa, comunitaria y representativa. Tenemos muchos retos, hay muchos desafíos. Aquí empieza un trabajo más grande, porque nos hemos planteado como objetivos del MLP nacionalizar y recuperar todos los servicios ya privatizados. Nuestra agenda es construir, impulsar el Estado plurinacional, construir el Estado plurinacional desde las autonomías indígenas. Organizar todas las comunidades para defender y recuperar nuestras tierras, nuestro territorio, nuestro agua para un consumo nacional hacia el buen vivir. Eso es lo que apuntamos compañeras y compañeros, ¿sí o no? Entonces ahora, la diferencia que marcamos con el MLP es de que esto no tiene dueño, es del pueblo, es de nosotros, es un instrumento con dignidad de todos nuestros pueblos. Así es que tenemos que asumir esos desafíos. Es mía, es de ustedes, de todos y todas. Felicitaciones a cada uno de ustedes. Algunos ayer vinieron a buena hora, otros hoy llegaron al amanecer, otros llegaron a medianoche. Mucho sacrificio. Pero así es como vamos a aprender a defender lo nuestro. Porque cuando nos cuesta, lo vamos a defender a capa y espada. Y entonces, antes las actividades eran en las ciudades. A nosotros nos miraban, esos no pueden. Pero también hay algunos otros hermanos que se pasan también a ser, que son indígenas o mayas y nos decían, no, falta que se madure. Nosotras y nosotros dijimos, esto ya es un problema dado y hay que buscarle la medicina. Así es que a caminar, todas y todas, solo para adelante, hacia la victoria siempre, que vivan nuestros mártires. Hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras. Un caloroso aplauso a la compañera, compañeros. ¡El pueblo unido! ¡El pueblo unido!